Malo, 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 eres, no se da a quien se quiere, no Tanto, tengo, 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 no se da a quien se quiere, no Tanto, tengo, tengo, malo, malo, eres, no se da a quien se quiere, no El Mini Luis Ventura, un amigo, no me hagan pelear con la gente, por favor Periodismo purito Purito, literal Nos trae primísimos Muchísimas gracias, lo has escuchado, gracias por hablar bien de mí Es El Mini Luis Ventura, pongan un esfuerzo y imaginación Póngale ganas Bueno Sí, la corbata es igual Cierren los ojos Es Ventura, diga Bueno, estoy recaliente Ajá Todo el mundo nos critica Pero el nuestro es periodismo puro Sí, claro Es periodismo puro Raro, ¿no? Un momento, tengo que atender a la vez A ver Opa Uy, el celular de Ventura No 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 te lo puedo creer Uy, 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 uy Esas son las primicias No te lo puedo decir Tiembla de Niro Uno de mis informantes Sí Lo vio a la señorita Julia Mengolini En un auto No Chapando Con Tito Sueldo Uy, 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 uy Es menosímil, es menosímil No sé si es verdadero Es imposible Es imposible Me da, eh Me da, eh Lo nuestro es periodismo puro Y también a Guillermo Pardini No No lo puedo decir No lo puedo decir Es muy fuerte ¿Qué? Guillermo Pardini En un cachecón oscuro No ¿Con quién? Dándole Enseñando Ah Enseñándole El esposo de yoga A Matías Catañera ¡Era rey! ¡Era rey! ¡Era rey! Bueno Sí, ¿a lo más? ¿Qué más? Último momento Esto es una bomba Una bomba Es una bomba Uno de mis buchones De mis buchones Perincho Perincho Lo vio En un auto cerrado En un barrio de Palermo San Mariano Hammington Tiendo Gran Hermano ¡Gracias!